Un inesperado giro en el clima ha dejado a los residentes del noreste de Rusia en una situación de asombro ante la naturaleza impredecible del invierno. Un ciclón sumergido trajo consigo una impactante tormenta de nieve junto con rachas de viento extremadamente fuertes al noroeste de Rusia, mientras que una intensa tormenta de nieve azotó la región de Kaluga. Estos eventos ocurrieron el 11 de enero de 2024 y afectaron especialmente a la ciudad de Ovninsk y a la carretera de Kiev en Rusia. La tormenta provocó condiciones climáticas severas, con visibilidad prácticamente nula y carreteras convertidas en pistas de hielo. El ciclón sumergido impactó fuertemente la infraestructura eléctrica, resultando en varias interrupciones del servicio. El fenómeno del ciclón sumergido es un raro acontecimiento atmosférico que puede provocar condiciones meteorológicas extremas. Las bajas temperaturas y la humedad adecuada posibilitaron la formación de la tormenta de nieve. El ciclón sumergido es un raro, el ciclón sumergido en la ponte, el ciclón sumergido es un raro para que no se va a la casa. El ciclón sumergido es un raro, en la forma de la gloria. Los servicios de emergencia se movilizaron para hacer frente a la situación, se pidieron precauciones a la comunidad para evitar accidentes cerca de la infraestructura dañada y problemas relacionados con la electricidad. El tráfico se vio gravemente afectado con numerosos retrasos de accidentes. Las condiciones comprometieron la seguridad y movilidad de los habitantes de la región, forzándolos a ajustar sus rutinas diarias. Este tipo de fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes, probablemente como resultado del cambio climático global y ponen de manifiesto la importancia de estar preparados para emergencias climáticas. ¿Podrían ser estos fenómenos una clara señal de que el cambio climático está impactando más rápido de lo que anticipamos? En una poderosa manifestación de la naturaleza, el noreste de Rusia y la región de Kaluga han resistido los estragos de fenómenos meteorológicos inusuales, demostrando la resiliencia de sus comunidades y sistemas de emergencia. Me gustaría saber qué piensas sobre este tema. Por favor, comparte tu opinión en los comentarios. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con mucha más información.